Vengo en representación de mi familia desde Chiclayo, somos desarrolladores inmobiliarios. Estoy acá porque soy parte de la mentoría del curso de Fernando y también estamos incubando un negocio inmobiliario. Es un negocio horizontal, comprende 10 hectáreas y bueno, estamos acá para generar oportunidades y mayor conocimiento a través de todas las personas. De hecho, en todo este tiempo el tema de los negocios familiares, el tema del desarrollo familiar es algo muy común, que es la empresa constructora que se termina convirtiendo en desarrolladora y si bien antes era más fácil acceder a suelos, normalmente las familias que tienen suelos que están en construcción terminan volviéndose desarrolladoras ahora. Y ahora es importante que tengan acceso a las herramientas especializadas de marketing, a las herramientas especializadas de financiamiento y demás, para que puedan definitivamente tener una mejor velocidad de ventas, un mejor posicionamiento en el mercado. Me imagino que no es tu único desarrollo futuro, que estás pensando ampliar. No, de hecho estamos viendo mayores oportunidades, tal vez vertical es un tema muy interesante que de manera personal me encanta. Chiclayo tiene mucho por crecer, es una ciudad tal vez un poco que crece de una manera totalmente distinta, pero creo que poco a poco podemos ir viendo maneras como tratar de reducir esa brecha del desorden.